Dale pues viejo, nos enviamos Tolina Infante dice más o menos Me rincó el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Me sueltina, es cierto, me gustan mucho las armas largas Caigo a las zapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, es decir, se tolir Y arriba a mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se arrancan Ponchito el de la Lima, es un hombre serio, todos se cuadran Para el chavo Félix, hay un saludo en su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Juliacán, les dice tolir y zarando un arma larga Baileo viejo Pelico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zampada Pormigo mi hermano, también el flechazo a lo que salga Y una glocancito y la mira, nunca me falla Bien atento estoy, bien pego a Dalpón Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy pasado de lanza Hoy voy a tomar y van a tocar los sucanes de Tijuana ¡Suscríbete al canal!